Misterio 51 Misterio 51 Misterio 51 Vamos a comenzar la charla sobre nuestros crímenes más conocidos llevados al cine. Una España, pues como ya sabéis amigos míos, en la que se han cometido asesinatos de mucho carado a lo largo de la historia como en buena parte del mundo. Pero en este caso hablamos de los nuestros. Y llevados al cine. Y lo hacemos, como no, como siempre, con el maestro Juan Rada. Buenas noches Juan, ¿cómo estás? Hola, pues como siempre decimos lo de Buenas y Criminales Noches, dado que vamos a hablar de cines y de crímenes made in Spain. Creo que hablando, como siempre, de ese nuevo libro, Perfume, está siendo todo un éxito fuera de España, ¿no? Sí, Perfume Peligroso, ya su nombre lo dice bastante, da un poco a intuir lo que hay detrás, pero el subtítulo de Ellos matan más, pero ellas mejor, ya demuestra que cogemos un tema un poco candente como es el de la mujer. Claro, no solo en España, que está muy politizado en este momento, quizá por parte de algunos partidos, pues por intereses electoralistas, de captación de votos y demás, sino porque es un tema, pues eso, siempre actual. Y el libro mío, pues se está imprimiendo y vendiendo en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador y algún país más de Sudamérica, porque es un tema, ya digo, actual y en mi libro, pues habla de que la mujer también mata, ¿no? Por supuesto que el hombre es mucho más, de cada diez crímenes, en España, por ejemplo, nueve son cometidos por hombres, pero un 10% por mujeres, y en este libro explico cómo la mujer actúa de modo diferente al hombre, ¿no? Con más cabeza, con más templanza, con más astucia, nada de violencia, usa el veneno, generalmente. Entonces, muchas veces son las autoras de crímenes perfectos, de crímenes que no se han conocido. Siempre se dice que no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta, y no. Para mí el crimen perfecto es ese que se desconoce, que ha existido como tal. Y para ahí, en eso, hay las viudas negras, estas mujeres que han sabido eliminar a sus compañeros, maridos y demás, pues son unas maestras, ¿no? Han ido poco a poco cargándoselos, ha llegado al médico, ha dicho, pues fin, muerte natural y demás. Entonces cuento cómo actúan estas mujeres, o en el caso, como vamos a hablar ahora también, de Porturraco, que va a ser el primer tema de la primera película de esta noche, cómo también saben empujar a otros para que cometan el crimen, ¿no? En el mismo caso, Porturraco, empujaron a los hermanos, a ellos les cayó una fuerte condena, y ellas, pues salieron, como se dice en la argot, de rositas. O sea, son unas excelentes asesinas e inductoras. En eso, mejoran bastante a los hombres. Hablamos de un cartel con un par de ojos, que son los cañones de una escopeta, Juan Diego, José Luis Gómez, José García y Victoria Abril. No perdonan ni olvidan. Bueno, es una película dirigida por Carlos Saura. Juan, un gran director que supo llevar a la pequeña y a la gran pantalla un crimen como este, ¿no? Sí, el séptimo día muestra la matanza que ocurrió en Porturraco, en Badajoz, hecha por Carlos Saura. Pero una película que tuvo problemas durante el rodaje. ¿Por qué? Pues que a los lugareños, a los vecinos de esta zona extremeña, no les agradaba que se difundiera tan sangrienta historia criminal que, según su entender, no dejaba muy buen lugar el nombre del pueblo. A nadie le gusta, generalmente, que su localidad salga por crímenes de estos, ¿no? Ha pasado, últimamente entrevistaban sobre el crimen de las Tres Copas en Mazarrón, y no querían que la película que hizo Fernando Fernández Gómez, pues el extraño viaje se titulara, como iba a ser inicialmente, el crimen de Mazarrón. Hubo presiones para que no fuera el crimen de Mazarrón y hubo que hacer por el extraño viaje. Cuando el arropiero, nuestro serial killer por la antonomasia, que mató a 48 personas, saltó a las páginas del caso y demás, todo el mundo decía, pues, el estrangulador del puerto de Santa María. Y no, no, enseguida saltaron de Cádiz para que no se usara el nombre del puerto de Santa María. Y se pasó a llamar el arropiero, nombre que nunca se le había atribuido, ¿no? Ese es un alias puesto después por la prensa en base a que cuando lo detuvieron llevaba un poco de tiempo en su pueblo ayudándole a su padre en la venta de arrope. Pero él no era el arropiero, él era el estrangulador, ¿no? En fin, en las localidades no les gusta esto. Cuando yo creo que una localidad, una población, no tiene ninguna culpa de que haya un garbanzo negro, porque eso los hay en todas partes. Con mayor o menor es con mediático, pero en todas partes, pues, hay criminales, hay fallos judiciales, hay fallos policiales, como esta noche vamos a ver en el caso del crimen de Cuenca y demás. Pero, en fin, tuvieron problemas para grabar el séptimo día. Y ya digo, que era un buen director, como tú has dicho, pues, Carlos Saura, ¿no? Que dirigía una película muy interesante y, en fin, una película que ya digo que yo saco en mi libro porque las hermanas fueron las instigadoras de una masacre considerada paradigma de la España ancestral, profunda y vengativa. Bueno, pues, podía yo daros la entrada de un crimen tan apasionante, pero ¿quién mejor que alguien que lleva, pues, no sé, Juan, ¿cuántos años lleva ya con esto? ¿Cincuenta y tantos? Yo he dedicado a esto. Voy a hacer sesenta. Sesenta va a hacer. No está mal, ¿eh? Soy el decano de los periodistas de Crónica Negra de España. Más de uno se acordará, dentro de unos años, de todos estos trabajos que han quedado ahí para la historia a través del caso y otras publicaciones que muy bien sabíais llevar. Pues el crimen de Puerto Urraco, maestro, todo tuyo, ponnos al día. Hablando del caso, el fundador, el Juanes Suárez, cuando dicen que ahora no, antes las cosas se tapaban, ahora no ocurre tanto, no, ahora hay más que antes. O sea, antes, a pesar de la censura, salían las cosas, ¿no? Lo que pasa es, como decía, insisto, el fundador del caso, Eugenio Suárez, decía, en España se mataba poco y mal. Y de España era un país de asesinos, de gorra, faja y alpargata, que mataban a golpe de navaja o de azada. O sea, esos eran los asesinos españoles, generalmente. Y esta matanza de Puerto Urraco, pues es un buen ejemplo de ello, ¿no? Un odio visceral, pues entre dos familias del ámbito rural. Eso pasaba mucho. Ha habido muchas muertes, ¿no?, por temas del indes, porque uno de una familia ha dejado a la otra para vestir santos, como se decía, ¿no?, noviazos que no llegaban a buen término. Entonces, la novia abandonada, pues igual se quedaba ya solterona de por vida o se iba monja. Entonces, su familia no le perdonaba a la otra. Y esos piques muchas veces hacía que, al final, acabara corriendo la sangre. Entonces, aquí, en esta localidad de Puerto Urraco, había unos enemigos a muerte, ya por generación, podríamos decir, de una a otra, entre los cabanillas y los izquierdos, que eran más conocidos, respectivamente, como los amadeos y los patapelas. Vamos a refirnos así, los amadeos y los patapelas. Un enfrentamiento que desembocó una sangrienta matanza en el verano de 1990, o sea, hace 32 años. Todo se había iniciado dos décadas antes, a principios de los años 70, como he comentado antes, por una pugna del Indes. Y es que un amadeo entró con el arado en las tierras de sus rivales. Oh, una ofensa casi más grande ahora que si un tanque ruso se mete en terreno ucraniano, ¿no? Hubo pugna verbal que degeneraba en pelea física. Algo muy de los pueblos, ¿no? Que de la discusión se pasaba a los insultos, a los puñetazos y demás. Luego, encima, esta pugna entre amadeo y patapelas prosiguió con un amor no correspondido. Y es que el mismo protagonista de la bronca dejó en la estacada a una hermana de los segundos. O sea, ya lo que faltaba. Dicen, se mete con el arado en nuestra tierra y ahora deja para vestir santos a mi hermana. Después de un largo noviazgo. Entonces, claro, Luciana, eso, abandonada, ya la pobre solterona, se quedó con su otra hermana también que era soltera, pues rumiando, podemos decir, la venganza junto con los dos hermanos. Otra nueva discusión a causa de los límites de sus tierras colindantes o otro choque físico. Más grave en esta ocasión. Uno de los patapelas, ahora el patapelas es el agresor, la emprendió a puñaladas con uno de sus rivales al que mató. Un patapelá mata a un amadeo. 14 años de cárcel. Bueno, pero luego, ¿qué pasa? Que la madre de este agresor, la matriarca de los patapelas, muere en un pavorso incendio. En fin, los demás pudieron salir con vida, pero muere la madre. El incendio, suceso, tenía toda la pinta de haber sido provocado. Claro, la familia dijo, los patapelas, han sido los amadeos. Entonces, otra la historia, ¿no? Porque esto se remontaba también a otra generación anterior en que la madre que había muerto ahora había tenido en su juventud un romance con el abuelo de los amadeos y también, bueno, en fin, todo, ya digo, era todo enrevesado de amores no correspondidos, de incursiones en el terreno del vecino. En fin, casos que se quedaron muchos sin aclarar, pero que se fue azuzando del odio visceral. Jerónimo, el que había matado a un amadeo, que le condenaron a 14 años de cárcel, en cuanto salió en libertad, volvió al pueblo y lo primero que hizo fue directamente ir a matar a machetazos a uno de los otros. Lo hirió de gravedad, aunque, afortunadamente, la víctima consiguió salvar la vida. Ahora, en vez de ir a la cárcel, lo mandaron a un psiquiátrico, porque no esperó, fue llegar al pueblo con un machete y a por el otro. Entonces, el pueblo entero ya miraba un poco de reojo a los patapeladas, que son violentos. Ahí eran violentos las dos partes, pero bueno, los patapeladas se fueron ya del municipio y se asentaron en una casa rural, pues en las cercanías, en una pedanía de Monterrubio, se llama. Y allá estuvieron casi todo el tiempo encerrados. O sea, en fin, llevando una vida muy endógena, ¿no? Apenas salían de casa, estaban con las personas bajadas, crean un mundo propio para ellos. Y mientras, las hermanas no paraban de azuzar a los hermanos, ¿no? Que son a veces mujeres sencillas de, venga, yo que vosotros, si fuéramos hombres, habríamos ido a por ellos, ahí no hay derecho, mataron a mamá, a mí me dejaron para vestir santos, no sé qué. Y estaban de continuo alentando a Emilio, que era el mayor, y Antonio, el otro hermano, el tuerto, que era necesario una vindicta. Una y mil veces, claro. Esa comida de tarro va haciendo efecto, ¿no? Transcurrido ya cuatro años de aislamiento, pues claro, estallaron, surgió la gran tragedia. Un domingo, 27 de agosto de 1990, los dos hermanos les comentaron que iban a por tortolas. Salieron con las escopetas, dijimos, vamos a cazar tortolas, a las diez de la noche. Iban vestidos de cazadores, se montaron en el Land Rover, y con sendas escopetas al hombro, y se dirigieron al pueblo. Estaban muy cerca. Al fin, había llegado la hora que ellas, sobre todo, y ellos aguardaban. Amparados por las sombras de la noche, cruzaron la población. Escondidos en un callejo en luego, para no ser vistos, esperaron a que apareciera algún amadeo. En especial, buscaban a Antonio. Al fin, aparecieron sus hijas, de 12 y 14 años, que habían salido a jugar a la calzada. Cogieron las armas automáticas, apuntaron a la cabeza de las niñas, y dispararon 18 veces. Los proyectiles despedazaron el tórax. 18 veces. Claro, el ruido que hizo aquello, hizo que empezaran a asomar en la ventana la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Que los agresores abrían fuego sobre cuantos se encontraban en su camino. Ventanas, personas, niños, contra las puertas, tejados, y gritaban, os vamos a matar a todos. Gritaban, os vamos a matar a todos. Aquello fue un estruendo constante, de disparos, olor a pólvora. El tiroteo se alargó durante una hora de gritos, de dolor, de muerte. Y es que la ira acumulada durante tantos años, entonces, estaba saliendo, ¿no? Había cegado a los asesinos. La gente huía despavorida, y algunos corriendo en dirección al cuartel de la Guardia Civil. Pero los agentes de la Benemérita para allá, entre estos hermanos, patapelas, dispararon a los agentes de la Guardia Civil cuando llegaron. Dos de ellos, dos agentes, resultaron heridos de la vez. Ellos ya no respetaban a los patapelas, nada ni nadie. Todo era matar por matar. La sangre inundaba ya calles, plazas. Emilio, el mayor, tras agotar el primer cargador ya, huyó rápido al monte. Pero su hermano, el tuerto, se quedó apretando el gatillo, también hasta agotar el segundo. O sea, que no se fueron juntos, sino de otros. Vete, vete, que a mí me quedan la misma munición. Total, que se fueron y dejaron nueve cadáveres y doce heridos. Nueve cadáveres y doce heridos y una vendetta terrorífica. En fin, ya de madrugada llegaron refuerzos de la Guardia Civil, fueron a los alrededores donde el monte y consiguieron sacarlos a tiros de un olivar cercano donde estaban escondidos. Pero el miedo seguía ya, porque claro, una vez en la cárcel, el pueblo señalaba a las dos hermanas como inductoras de la masacre. Además, empezaron a llamarlas las diabólicas. Claro, les tenían miedo. Además, nadie las había vuelto a ver. O sea, después del valeo que hubo, nadie las vio. Habían desaparecido el mismo domingo. ¿Qué había ocurrido? Las hermanas se habían desplazado en tren hasta Madrid y solicitaron, ni más ni menos, fueron al Palacio de la Moncloa a hablar con el presidente Felipe González para contarles sus desgracias. Ellas quieren un poco justificar el ataque de los hermanos, ¿no? Fueron a ver a Felipe González, claro. No fueron recibidas, pero alertada la policía, pues las localizó y las mandaron de nuevo en dirección a Badajoz. Bueno. Durante el trayecto, pues un compañero de Antena 3 consiguió entrevistarlas en el tren. Ahí ponía algunas fotos que se le ve sentadas en el tren hablando, ambas vestidas de negro riguroso y, en fin, sacaban una excusa. Dice que ha venido un oculista puertoyano, pero, hombre, habían aparecido en la Moncloa, en Madrid, ¿no? Eso sí, negaban que habían sido las instigadoras de la matanza y que eran los amadeos, los otros, los responsables de todo. Entonces, querían poner de manifiesto un profundo fervor religioso y que querían hablar con sus hermanos para conocer la verdad. En fin. Bueno, cuando llegaron a la estación de Badajoz, la policía montó un cinturón y las trasladó a los juzgados y más. Y allá había, esperándoles curiosos, periodistas, familiares y también Antonio, el padre de las niñas asesinadas, de las dos niñas que fueron las dos primeras víctimas, estaban allá. Varios agentes tuvieron que reducir hasta Antonio porque llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. Se ve que el Antonio iba por las diabólicas. O sea, que los odios allá, en fin, el juez, en tal Casino Rojas, comenzó el interrogatorio y, porque sabían, ya, estas conocían perfectamente la masacre, ¿no? Estaba clara que ellas habían inducido, pero, claro, ellas muy hábiles insistían en su inocencia. Y, claro, pese a sus testimonios, que fueron contradictorios, al interrogarlas por separado, pero no había pruebas concluyentes para enviarlas a prisión. Entonces, el juez, como máximo, registrado lo que hizo, es que las mandaran a un psiquiátrico de Mérida, ¿no? y los especialistas que los forenses que las examinaron, pues dictaminaron que se trataba de dos personas con una sola mente para los dos y que la muerte de la madre había provocado en ellas un trastorno paranoide con sobrevaloración de una sola idea. Venganza. 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 En fin. A todo esto, Emilio el Mayor decía que hemos matado ahora en agosto porque soy muy friolero, decía, y en invierno se me agarrotan los dedos y no hago puntería. Y dice, si no nos hubieran detenido habríamos vuelto a dispararles durante el entierro. Se ha mascarado agua. Espera en agosto que los dedos manejan mejor. Dice, Y dice, antes de salir nos tomamos un lesatín para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Dice, yo iba a apañar a Antonio Cabanillas, Antonio era el objetivo mayor que tenía, o a sus hijas, para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se los olvide jamás. Y dice, ¿qué hacía yo? Tiraba todo bulto, todo lo que veía al corazón y a la cabeza. ¡Pum! Lo dijo bien claro. O sea, él quería devolver un poco la pelota de cuando habían quemado la casa muriendo su madre. Fueron, vamos a, a disparar a quemar ropa, ¿no? En fin, en plan primitivo de aquella España negra profunda. En el juicio quedó probado que ambos tenían una inteligencia normal. En fin, ellos habían perfilado un plan de exterminio para matar al mayor número de personas, ¿no? Al fin, querían, eran sus propias fobias, la convivencia en un grupo endógeno y demás y donde existía, eso como dijeron los forenses, por parte de las hermanas, ¿no? Venganza. En cuanto a las hermanas, pues eso, ya lo que se había dicho ante los psiquiatras, ¿no? Que tenía ese trastorno de locura 2, ¿no? Un delirio compartido. Los dos hermanos, autores de los disparos, fueron condenados a 684 años de cárcel. Bueno, ahora, como no sé, en 25 años o antes estarían fuera, ¿no? Y ellas continuarán en un psiquiátrico hasta su muerte en 2005. Ninguno ya volvió a pisar ya la calle. Emilio falleció un año después del tiroteo. Bueno, un año después, digo, de 2005, ¿no? De 2006. Y, en fin, y al poco, pues su hermano, su hermano, que era el tuerto, fue, lo llevaron esposado y tal, pero lo llevaron al entierro y se puso de rodilla ante la tumba y le dijo, te vas con la satisfacción de que madre ha sido vengada. O sea, el tuerto seguía satisfecho de, y finalmente, pues, una, dos días después el tuerto se ahorcaba porque el tuerto que era el pequeño había estado siempre un poco dirigido por su hermano mayor, por su hermano mayor y por las hermanas, lógicamente. Y al verse ya en la cárcel solo, sin hermano mayor que había muerto y le desasistía de las hermanas, pues, decidió ahorcarse, ¿no? Y, en fin, en fin. Es más, cuando se ahorcó, un día después hubiera salido en libertad por la derogación de la doctrina paró. O sea, hubiera salido con, con, vamos, con el condenado por el asesinato de la niña de Alcácer y con tanta otra gente hubiera salido. Se ve que no, está claro que no quería salir a la calle, ¿no? Se iba a haber desamparado al pueblo no podría volver y decidió ahorcarse, ¿no? Entonces, no sé, fue la última página de la más horrible matanza ocurrida desde la llegada de la democracia, ¿no? Podemos decir que es una versión de los Capuleto y los Montescos en versión hispana que ha dejado marcada esta pequeña aldea extremeña de aquel agosto de sangre y que la película que hemos hablado antes de Carlos Aura pues claro, lo único que ha hecho es un poco al pueblo un poco pues recordárselo, ¿no? Se titula El séptimo día, ¿no? Pues claro, mataron efectivamente un séptimo día, ¿no? Un domingo de agosto, pero en fin, ahí ha quedado como la máxima expresión pero que no ha sido el único caso, que en España ha habido más casos, lo que pasa que este se llevó al cine pues por su brutalidad, ¿no? Pero esto de gente que ha matado a otros y a padres y a otros y vecinos y tal por tema del índez se ha dado mucho sobre todo por el norte de España por zonas como Galicia y por ahí por León y tal ha habido algunos casos donde han ido, en fin, han matado y luego yo sé de un caso por ejemplo de uno que luego se fue donde estaba enterrado su padre se metió en el nicho de al lado cogió la misma escopeta con la que habían matado a los otros se apuntó la boca y se suicidó o sea, quería descansar con su padre pero se lo había llevado por delante por eso porque los tractores habían entrado en un trozo de él en fin, quiere decir que el tema del índez pues da un poco la razón a lo que decía el fundador del caso, de que España se mataba poco y mal pero sí, ¿cómo se mataba? Perfume peligroso es tu último libro y antes de pasar al siguiente tema amigos, hemos querido hablar de este crimen por su importancia por dedicarle un poquito más de tiempo por ser el primero pero antes de cambiar a la segunda película segundo crimen cuando uno en una época tan moderna hace un libro contando estas historias no solo tiene que valer toda esa documentación que tienes me imagino que tendrás que volver a rebuscar por si ha habido alguna cosa o alguna novedad actual, aunque haya sido en 2020-2021 Claro, no basta con eso porque yo tiro bastante de hemeroteca yo soy coleccionista de papel de papel de viejo que se dice colecciono prensa en general prensa de sucesos cómics, libros como de todo tengo miles y miles y miles de ejemplares de cómics más de 25.000 tengo pero antiguos vamos, o sea que decir que con la prensa lo mismo es una buena fuente de información la prensa porque ahora vamos a hablar del crimen de Cuenca claro que nos remontamos vamos a muy atrás a 1910 pero claro luego hay casos que hay que seguirlos hasta el momento actual yo ahora mismo estoy con un caso para mi próximo libro que lo estoy casi ya terminando también sobre crímenes antiguos y demás y hay alguno que he encontrado algún testigo algún crimen de una gran injusticia que hubo aquí del crimen de Cuenca se habla como la mayor injusticia que ha habido pero bueno fueron dos personas que penaron con cárcel por un crimen no es que no habían cometido por un crimen que no existía en cuenta lo vamos a dejar para el final y vamos a meter algo para relajar un poco en el medio vamos a meter amantes ¿te parece? pero me estaba refiriendo que en ese crimen al fin y al cabo fue un error judicial pero penaron con la cárcel fueron torturados y penaron con la cárcel ¿de acuerdo? pero que ha habido algunos otros crímenes donde fueron torturados y fueron ejecutados y eran inocentes y yo he descubierto por ejemplo hace poco algún testigo que vio al asesino salir de haber cometido el crimen entonces ahora estoy citado con ese testigo que ya es mayor casi de mi edad para que me aporte todos sus datos yo siempre en los libros que hago procuro siempre actualizarlos o sea llevarlos hasta ahora si hago el tema de los marqueses de Urquijo por ejemplo que es uno de mis casos favoritos que sucedió va a hacer 42 años pero lo llevo hasta el último momento hasta lo que he podido pasar ante ayer en lo que se ha podido descubrir de nuevo porque muchas veces esa gente que ha involucrado en ciertos sucesos pues viven llegan a la vejez quieren contar la verdad en fin historias de estas entonces lo que hago es seguirlo hasta el momento actual o sea no como un historiador que refleja un pasado y ahí queda no no yo lo sigo hasta ahora y a veces ahí está el problema porque cuesta la gente que quiera hablar hay gente mayor que ha perdido un poco la memoria o que le dice a la mujer para que te vas a complicar la vida y eso cuesta y a mi me gusta sobre todo en casos sin resolver que es un poco ayudar a desentrañarlos ya judicialmente no sirve para nada porque han prescrito pero me gusta seguirlo yo ahora mismo estoy hablando estoy aislado de Madrid por el tema de la pandemia y estoy en la Costa del Sol pues un tema que he seguido muy de cerca y que estoy en él es el del niño pintor de Málaga ya sí está muy prescrito de todo porque hace ya 37 años del mismo pero estaría bueno que se reflejara la verdad y en muchos casos ha habido sospechosos gente buena a ver si fue a lo mejor pues sacando la verdad pues se despejan se despejan dudas sobre cierta gente y se hace un poco de justicia ya si no es ya legal porque ha prescrito todo pero un poco sí de justicia social y demás entonces yo lo que hago es seguir los casos desde que pasaron hasta ahora y eso sí lleva trabajo pero en fin cuando te gusta el tema de la investigación y demás pues bueno cuando lo haces como yo ahora que ya no lo hago por obligación profesional sino por capricho porque llevo unos años jubilado pero que sigo como periodista activo porque en fin cuando uno nace periodista pues quiere morir con las botas puestas si es vocacional pues en fin pero ya digo sigo todos los casos hasta la actualidad en unos con frutos y en otros con no porque consigo testigos pero en fin no quieren hablar pero hay veces que sí y ahora estoy en un caso muy importante de la mayor injusticia que ha habido en España muy superior al crimen de conga que vamos a hablar y tengo un testigo básico de quién fue el asesino cuando en cambio ejecutaron a tres personas que eran inocentes en su momento contaré cuál es ese gran caso lo dejaremos para cuando Juan diga que ya se puede hablar de él uno de los programas que más ha gustado en los cinco años que llevamos aquí fue el que hicimos además de de los marqueses de Urquijo ese programa estuvo muy muy bien gustó muchísimo fue un gran programa vamos a cambiar si os parece amigos me mandaba Juan en la documentación que me enviaba Multicines Tenerife evento especial fijaos Jorge Sanz Victoria Abril Maribel Verdú una película de Vicente Aranda Amantes algo que a lo largo de la historia y en todos los países del mundo ha habido si por haber ha traído muchos crímenes porque sí porque así somos así es el ser humano Amantes es maestro pues sí esta película es pues un poquito posterior vamos al crimen anterior del que hemos hablado el crimen anterior hemos hablado de 1990 en 1991 se recogió esta película que también recoge la España profunda también y es que un inexperto poblerino José García San Juan le fue destinado pues a cumplir la milia a Madrid él era no era de muy lejos era un pueblo llamado Pradena en Segovia pero bueno en aquellos años pues sí las distancias eran y lo destinaron de asistente de un comandante del arma de caballería de asistente era pues eso un poco en machaca que estabas para los recados de lo que te mandaba el militar a veces igual en vez del militar era la mujer que te mandaba la compra o lo que sea y luego se iba la mujer por allá y te quedabas solo en casa esperando a que volvieran y en este caso había cocinera ¿qué ocurrió? que el soldadito y la cocinera a veces se quedaban a solas por allá y claro él igual que no conocía a nadie o a Pille y demás ella que le cayó bien él pues se se enrollaron ¿no? entonces tras licenciarse del servicio militar entonces era la milio obligatoria pues decidió no regresar al pueblo sino buscar trabajo en Madrid ¿no? en la gran ciudad entonces y mantener ya el noviazgo con la cocinera ¿no? entonces en algún sitio tenía que vivir lógicamente y alquiló una habitación en casa de una viuda que casi le doblaba en edad a la viuda y al poco cayó en sus redes sexuales se entiende por supuesto la señora muy experta en la cama pues convirtió al joven en un juguete chaval 21 años recién licenciado y tal pues en fin entonces ella tampoco tenía muchos prejuicios morales dado que era una hábil estafadora en fin pues lo manejaba a su antojo ¿no? digo estafadora porque practicaba un timo llamado el larguero que es un cuento largo en los timos hay cuento largo o cuento corto cuento corto es cuando te saltan en la calle y te hacen el tocomocho el famoso de la lotería el timo de la estampita es rápidamente meterte un cuento y sacarte el dinero y luego el timo largo es cuando te van trabajando pues ahora se hace mucho ¿no? en estafas de viviendas entonces el larguero consistía en traspasar o vender una propiedad sin el conocimiento de los auténticos propietarios eso a veces también hace ¿no? que vas a yo ahora estoy en la Costa del Sol y a lo mejor te llevan a ver una urbanización y aquí y allá y te están enseñando una urbanización que no que no corresponde a ellos pero te la están vendiendo prácticamente ¡ah qué bonito! y te sacan una entrada y lo uno y lo otro una entrada para que nadie te quite ese ático con una vista al mar y demás luego te han enseñado una cosa que no era de ellos ¿no? o sea que es un timo que ya viene hace años y que se llamaba El Larguero era un cuento largo y en fin tenía título por cierto ahora de programa de futbolístico El Larguero ahora aquí estamos entonces pues ella ya era una estafadora y no tenía mayores escrúpulos ni nada de ningún tipo ¿no? entonces el muchacho vivía feliz estaba completo tenía una novia formal y hacendosa cocinera tal con la que tenía planes de matrimonio y a la vez una patrona con la que pasaba con ella a la noche y experimentaba toda clase de placeres sexuales ¿no? una situación perfecta para él o sea un chaval para ser inexperto y novato en Madrid entonces la viuda pérfida y celosa pues no estaba dispuesto a prolongar aquello ¿no? surgió una discusión en la que quería que dejara a la novia lo quería solo para él no quería compartirlo que luego también compartir la cama con otra ¿no? y a la otra ya la llamaba la fregona porque se dedicaba al servicio doméstico ¿no? y el joven le dijo no pues que la chica no es tonta es muy trabajadora fíjate ahorrado 20.000 pesetas gracias a su trabajo en poco tiempo y tal y cual ¿no? lo decía como un ejemplo que era una buena chica y tal y cual y a la mujer se le ocurrió una malévola idea ¿no? se lo plantea una estafadora vaya ¿qué hace ella? pues le propuso que la engañara para quitarle tal cantidad de dinero y dice bueno pues mira dice el chaval dudoso pero bueno unos revolcones en la cama y acabó por convencerlo del todo entonces le preparó ella unos papeles falsos para que se los mostrara a la chica ¿no? a esta muchacha en la que figuraba que había entregado 5.000 pesetas como señal para el traspaso de un bar se ve que el chico con ella había hablado a la larga si se casaban montaron un bar por ahí en provincias entonces le dice mira les vas a dar este papel de que en Aranda de Duero Burgos se traspasa un bar y que te dé 5.000 pesetas y este es el justificante de que habéis dado la señal y ya está dice luego deberás acudir con ella a dicha localidad burgalesa para firmar los documentos correspondientes y bueno ya está ah pues allá le pareció bien eso sí el tío muy noble le dijo no no incluso antes nos casaremos nos casaremos luego abriremos el bar allá en fin todo esto se lo planteaba ella a él y él se lo pasaba a la chica y ahora la mente malévola de boda abrimos el bar y demás entonces la chica picó en el anzuelo su novio el pardillo este no era tan pardillo y se fueron ya para siempre ella la chica se montó en el tren con todas sus pertenencias encima dispuesta a emprender una nueva vida y feliz junto a su novio ahora que hace poco se ha celebrado la fiesta de San Valentín pues hombre ya enamorada y tal y llegaron a Burgos un sabadete 15 de mayo de 1948 entonces pero no fueron solos también había ido por otro lado en el tren la viuda que estaba en Burgos esperándoles entonces a la mañana siguiente el joven se levantó pronto antes que el otro me voy a dar una vuelta y en fin y se marchó a un bar donde estaba citado con la viuda que andaba ya esperándole él ya andaba eufórico porque le había sacado ya el resto del dinero o sea ya le había sacado 5.000 luego 15.000 le había sacado todo el dinero y toma toma dice ya he conseguido el dinero y demás pero ella le dice comprender que si se escapaban ellos la chica le iba a denunciar por estafa le has quitado un dinero la chica te va a denunciar y vas a acabar en la cárcel dice no no eso no es solución dice mira textual tengo aquí la frase que le dijo ella la sacas al campo la cortas el pescuezo y ya está le propuso fríamente la sacas al campo fuera el pescuezo y ya está en fin él cómo estaría de dominado que obedeció ciegamente volvió al hostal donde estuvieran alojados y le propuso a la novia ir a ver el cuartel de artillería que en una ocasión cuando cumplió el servicio militar había visitado junto a su comandante te nota que vas una vez con el comandante que vinimos a Burga ah sí sí dice mira vamos a dar un paseo por allá y le propuso ir andando hasta una zona que se llama La Canal en fin tranquilamente como una pareja de enamorados él eligió para sentarse en el suelo un sitio un tanto apartado donde no les veía nadie concretamente en la parte trasera de la instalación militar que por allá no circulaba nadie además tuvo suerte con el tiempo porque llovía un poco por lo que estaban solos por completo o sea que el tiempo le acompañaba se taparon con la gabardina de él y esperaron a oír el toque de oración incluso en el cuartel se oía en su momento y de vez en cuando el joven le pegaba un lingotazo a una botella de anís que llevaba se ve que para insuflarse ánimo para entonarse y ya no hace fresquillo la lluvia pero era para lo que estaba por venir y ahí estuvieron horas hasta que llegaron las primeras sombras de la noche seguía lloviendo no pasaba nada nadie las sombras empezaban a inundar aquello entonces cuando tenía acompañada a su chica la tenía abrazada sacó una navaja le hizo un profundo tajo en la garganta le cortó la garganta lo que le había dicho su amante ¿no? o sea el pescuezo fuera en fin vio que la sangre botaba ya a borbotones y huyó a toda velocidad se juntó con el amante que le estaba esperando en el mismo sitio de la mañana en un bar y cogieron un tren en dirección a Valladolid bueno claro el cadáver fue descubierto casi de inmediato de un labriego que poco después ya al haberse echado las sombras de la noche encima pues volvía de cultivar sus tierras ¿no? en fin y encontró el cadáver allá abandonado en un campo de trigo cerca del arroyo la policía hizo fotos publicó en la prensa y para ver si alguien conocía a la chica y entonces en la pensión donde había estado alojada la pareja y también en el restaurante donde venceron la noche anterior lo reconocieron hubo personal de la pensión y camareros que dijeron esa chica es ¿y qué pasa? hicieron una descripción del sospechoso ¿no? se hizo un dibujo un retrato robot y fueron a por ellos claro al poco el asesino y su compinche los dos eran detenidos en fin hubo para él para los dos a José García San Juan y la compinche no había dado nombre la tal compinche era Francisca Sánchez Morales los dos fueron condenados a pena de muerte pero en fin luego se solicitó el indulto y la pena capital fue instituida por cadena perpetua y ya a mediados de los 60 o sea que tampoco estuvieron mucho tiempo en la cárcel lo de siempre pues fueron puestos en libertad ella murió al poco de salir a la calle y él se convirtió en un próspero constructor a él le han ido luego las cosas muy bien de ser un vamos le indujeron al asesinato pero en fin él lo cometió él fue la mano ejecutora ¿no? pues luego convertido en un bollante constructor en fin una historia curiosa y que entonces se llevó al cine y además tuvo bastante repercusión en esta película porque Pedro Costa la incluyó en la serie de la huella del crimen de televisión española y así incluso los que no han ido al cine a verla pues la pudieron ver ¿no? fue la única película telefilm de esa serie que ha habido un montón de películas de telefilm de tv movies pues que se proyectó en pantalla grande y se emitió por televisión española así es así es y luego ha hecho que Victoria Abril pues muy conocida Jorge Sanz tuvo unos protagonistas que vamos han hecho muy conocidos y demás y ahí ha quedado esa historia con el nombre de amantes ¿no? yo recuerdo el cartel que se ve en la cara de los tres la navaja haciendo ángulo para que le cortara como le indicó ella el haznate en un crimen ella malévola y el don tucio pero coño dejarte llevarte hasta no sé el punto de asesinar a tu novia pues también hay que ser mala persona indudablemente el mundo del crimen está lleno de criminales y de inductores al crimen eso está claro y como ejemplo pues el que hemos dejado para el final uno muy conocido hablamos de una película ya dirigida por Pilar Miró grandísima Pilar Miró con Amparo Soler Leal Héctor Alteiro Daniel dice Nia José Manuel el Cervino y el grandísimo grandísimo Fernando Rey hablamos como no puede ser de otra manera con Juan Rada del crimen de Cuenca uno de los crímenes pues como decir en los que interviene de una manera muy bestia muy heavy como dirían algunos la ley cometiendo graves errores y causando la muerte indirecta de algún protagonista Juan el crimen de Cuenca apasionante historia llena de sangre por no decirlo de otra manera si se ha hablado de este caso siempre encima la película pues la trajo un poco también otra vez a la actualidad porque estuvo casi dos años que no se pudo estrenar porque decía que podía ser delictiva contra el cuerpo judicial y contra la guardia civil y ojo estamos hablando en democracia ya bajo la presidencia de Suárez con la unión de centro democrático y durante dos años no se pudo estrenar esta película y es que es un caso que ha pasado a lo más oscuro de la historia de nuestra crónica negra por muchos ha sido considerado el error más resonante de la historia moderna de la literatura española aunque como he dicho antes yo creo que errores es cuando mayores cuando se ha ejecutado que no ha sido la única vez el caso que estoy investigando a gente inocente eso todavía es más grave entonces claro esto pasó Cuenca claro lógicamente allá pues el protagonista de esta historia fue visto por última vez vamos a decir la víctima víctima de un pueblo entre comillas cuando entraba a las sombras de la noche camino de tres juncos que es un pueblo muy cercano al suyo en Cuenca y después se le dio por muerto pero no había cadáver lo de siempre que cuántas veces ha dicho que si no hay cuerpo no hay crimen y que es muy difícil juzgar sin cuerpo aunque en los últimos años ya ha habido condenas porque claro aunque no había cadáver pero había pruebas testigos testiguenos y demás de que habían matado a este se le dio por muerto y a raíz de eso hubo un gran error judicial incluso los ciegos antes cuando iban por los pueblos con sus cánticos las famosas aleluyas que eran unos pliegos de cordel que vendían aleluya se llamaban en toda España menos en Alicante y Valencia se llamaban Aucas pues yo tengo una entonces la tengo aquí colgada en mi casa que dice padres los que tengáis hijos hijos que tengáis parientes parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra mirad que crimen más feo y así comenzaban a narrar lo ocurrido en Osa de la Vega allí en Cuenca donde según contaban ellos dos hombres habían cortado en cien pedazos dado a los cerdos quemado y machacado los huesos de un pobre pastor conocido como el cepa era duro eso de quemarlo darlo a los cerdos ya lo que no quieran los cerdos quemarlo en fin el protagonista de esta historia como he dicho era José María Grimaldos López de 28 años de edad bajito un poquillo tontucio y trabajaba de pastor en una finca propiedad del alcalde de la localidad el cepa del apodo se debía a un doble motivo apenas medía metro y medio y su inteligencia era también bastante corta y inesperadamente desaparecía sin dejar rastro claro la familia enseguida sospechó de compañero donde él trabajaba de pastor en la finca el mayoral León Sánchez Gascón y un guarda de la finca bueno un guarda el único que había el guarda Gregorio Valero Contreras que tenían fama de anarquistas y de continuo se mofaban y abusaban de él en fin entonces sospecharon quizá el tinte político no tiene nada que ver con el otro pero veían como una conjunción de temas y además sucedía que este muchacho el cepa acababa de vender unas ovejas y sospechaban de que llevaba el dinero encima y que ese podía haber sido el motivo de su muerte o sea entonces hubo una denuncia por robo y asesinato pensaban este lo han matado medio tonto lo han engañado le han quitado el dinero y luego para que no los denuncie lo han eliminado pero la denuncia fue archivada por falta de pruebas en 1910 estamos hablando ya de hace 112 años pero tres años más tarde hubo un cambio de titular en el juzgado de Belmonte y los familiares se les abrió una nueva ventana y aprovecharon para volver a la carga entonces el recién llegado ordenó que los sospechosos fueran nuevamente arrestados en la decisión al parecer influyó el cacique local y diputado de derechas papel que lo hace muy bien Fernando Rey de político y demás que era un tal Francisco Contreras conocido como Paco el Feo al que le movían intereses privados y es que ejercía el control político y económico de la localidad era el cacique era el prevoste y a veces ha pasado ha habido crímenes y tal porque la autoridad política lo que sea dice no no aquí hay que demostrar que impera el orden que hay justicia y demás y hay que actuar llevar a cabo una acción ejemplarizante y entonces dijo estos tienen que cantar entonces la Guardia Civil sometió a los detenidos de inmediato a brutales interrogatorios tortura física a base de golpes uñas arrancadas únicamente les daban de comer bacalao sin desalar y después nada de agua entonces ya digo entre males físicos una sed terrible y demás ellos durante un tiempo resistieron no decían que eran inocentes como se demostró con el tiempo hasta que al final reconocieron la autoría para que acabara aquel calvario y se echaba encima la culpa mutuamente uno le echaba al otro y viceversa y demás yo no he matado pero que habrá sido el otro entonces describieron eso con todo detalle como habían descuartizado a su compañero para quedarse con el botín lo contaron entonces el jurado popular estamos también hablando muchas veces con las dudas del jurado popular que ya el jurado popular pero bueno que ya venía desde finales del siglo anterior ya en 1890 y tanto ya hubo juicios con jurado popular que si ahora tenemos muchas dudas al respecto sobre el mismo ahí está el caso de Rocío Waninkoff y otras cosas que ha habido que repetirlos porque era gente no preparada influenciada por el vecindario por lo demás pues que podía pasar en aquellos años total que culpables entonces se les consideraba autores de un delito de homicidio condena luego el tribunal 18 años de cárcel entonces cuando salieron al pasillo los abogados encima casi para abrazarles para afintarles decían os hemos librado del garrote nos deberían estar agradecidos vamos ahora ya no importa ahora tenéis que decirnos la verdad lo que hiciste es con el cuerpo aunque vosotros no sé qué conocimientos tenéis para deshacer así como así entonces los abogados decían ahora contarnos ya la verdad os hemos salvado la vida ahora contarnos la verdad cómo os decidisteis de ellos los reos estaban súper indignados se dieron media vuelta y nada dejaron ahí plantados a los abogados no querían saber nada de ellos como que nos habéis dado la vida o sea que nos entonces estuvieron 12 años en la cárcel ya salieron entonces ya cuando salieron nos hablaban entre ellos y toda la población de allá dos a la vega pues les miraban de muy mala forma eso pasa siempre cuando vuelven al pueblo estaban marcados de porvina eran unos proscritos que podríamos decir pero claro no tenían medios para irse a vivir a otro sitio y tal pero ocurrió algo inesperado y es que el párroco de allá el párroco de tres juncos recibió una carta de su colega de Mira otra localidad que está al otro extremo de Cuenca donde solicitaba la partida bautismal del CEPA porque iba a casarse el CEPA iba contra el matrimonio el muerto hizo el cura dio por no recibida la misiva para evitar el escándalo se cayó el sacerdote se cayó bueno pero el intento este de taparlo no le sirvió al sacerdote pues entonces el CEPA ¿qué hizo? se volvió al pueblo para vamos primeramente escribió varias veces para reclamar el documento pero nada nula contestación y de pronto pues un día voy para allá y se presentó y la gente pero el CEPA está vivo está vivo fue el grito unánime y el desaparecido es que ignoraba todo lo que se había montado en torno a su persona se había ido al otro extremo de la provincia claro estamos hablando de unos años que no existían ahora vamos no hablo ya de redes sociales claro no las distancias no había nada este sería analfabeto y este no se había enterado de nada y cuando vaya y lo ven y dice ¿y dónde estuviste? y dice que se había ido del pueblo porque me dio un barrunto y me marché textual me dio un barrunto y me marché ya digo que no tenía demasiadas luces entonces dice que tras cobrar 300 pesetas por la venta del ganado que era lo que todo el mundo sospechaba que le habían robado y que por eso lo habían matado pues dice no decidió emprender una nueva vida pues lejos del pueblo y sin despedirse de nadie se mudó a esta localidad de Camporrobles se colocó de pastor después trabajó de sirviente en una casa ya en Cuevas de Uruel más tarde en otro pueblo y al final en Mira que es donde se echó una novieta y quería casarse y el párroco de allá le pidió al párroco de Tres Juncos eso la partida de la acta de nacimiento entonces no había muerto no había crimen no debía haber existido condena entonces el Ministerio de Gracia y Justicia entonces el Ministerio de Justicia ordenó revisar la causa y claro lógicamente el tribunal declaró nula la sentencia y dictaminó ya no digo la libertad porque ya estaban en libertad los dos presuntos entre comillas asesinos pero dictaminó conceder una indemnización a los falsos culpables que en realidad habían sido víctimas del caso por cierto que al poco al párroco de Tres Juncos lo encontraron ahogado ¿dónde? en una tinaja de vino se habla de suicidio y el juez Isasa ese que había reabierto la causa y dijo que había que apretar quizá porque el político le estaba apretando al poco también fallecía de una angina de pecho pero se hablaba de que se había quitado su vida en su casa Sevilla o sea que al parecer hubo dos suicidios el del párroco que silenció aquello y el del juez que se había dejado de influenciar para reabrir aquello y demás dos suicidios para rematar dos graves y equivocadas condenas entonces claro una parte de la prensa como he dicho utilizó el caso para cuestionar el sistema del jurado popular eso se está volviendo a pasar ahora ¿no? y por supuesto los métodos interrogatorios de la Guardia Civil aquí yo levanté una gran polvarela en España estamos hablando en tiempos de la dictadura del primo de Rivera en fin entonces hablaba yo tengo aquí algunos periódicos el Sol el Liberal el Heraldo de Madrid donde se titulaba error judicial culpables los inculpados odios rivales entre pueblos buenos manchegos y malos manchegos el crimen de todos ¿no? y se exigía responsabilidades por un lado los de los de los de corte liberal pero por otro lado los opositores pues como el debate mantenían una postura casi de mutismo al respeto esto me recuerda a mí al crimen de la calle Fuencarral igual no sé si hemos llegado a tocarlo aquí en las películas el crimen de la calle Fuencarral porque se hizo una película precisamente Pedro Costa este director que acabo de citar de la Guaya del Crimen hizo una película no para televisión sino para cines que la llamó el crimen de la calle Bordadores por algún motivo no quiso llamarle de la calle Fuencarral donde ahí pasó lo mismo ¿no? una señora que muere en un incendio y le echan la culpa del asesinato muere en un incendio bueno un incendio la matan y luego pegan fuego aquello con intención de disimular el crimen ¿no? y le echan la culpa a la criada entonces claro toda la prensa vamos a decir corte progresista o liberal se pone en contra se pone en contra de la decisión y a favor de la criada porque sospechaban que el auténtico asesino era el hijo de la señora se llamaba Varela lo llevaban el pollo Varela o Varelita que tenía buena cobertada porque estaba en la cárcel pero claro ¿qué pasaba? que como era un chico bien por las noches como manejaba dinero el director de la cárcel Miguel Astrain padre del fundador de la legión le dejaba salir a él y a otros salían de noche se tomaban unas copas se acostaban con alguna volvían claro su coartada era perfecta legalmente un tío que estaba en la cárcel no ha podido matar a nadie entonces no había como ahora permisos y estas cosas ¿no? entonces claro la prensa de derechas apoyaba lo de Varelita que era inocente y atacaba vamos a decir culpable la criada y la prensa de izquierda hacía lo contrario culpable el Varelita hubo un enfrentamiento muy fuerte estamos hablando de un poquito antes ¿no? ya en un crimen entre prensa de derechas y prensa de izquierdas entre partidos de derechas y partidos de izquierdas y es que ya en un caso tan dudoso como aquel ya hubo un grave enfrentamiento político claro en este caso del crimen de Cuenca mucho más porque se demostró que el error estaba ahí con lo cual claro la prensa un poco como se llamaba el progresista o liberal el Sol valga el nombre del liberal que se llamaba así el Heral de Madrid atacaron y la debate la derecha callaba en fin aquello en fin tengo aquí una frase que dice el ministro de gracia y justicia decía tengo aquí lo escrito en periódico que tengo delante dice veo con pena que con la tendencia ha convertido todo en todo en cuestión de derechas o de izquierdas se inicia una discusión triste acerca de quién es el culpable del error cometido se apasionan los contendientes de tal modo que mientras uno se atribuye exclusivamente el error al sistema de jurados otros dicen no saber que ante el tribunal se presta también declaración en fin quiere decir que estaba todo politizando pero lo cierto que aquello fue el resultado de un malhacer de unos políticos corruptos de un juez prevaricador de un sargento torturador y de un cura indigno algunos se quitaron la vida por dignidad y otros habrían arrastrado eso en su conciencia durante mucho tiempo y ha pasado para la historia criminal como un gran error porque no se investigó más sino que a base de torturas se hizo cantar pero claro nunca es válida la tortura si al final vamos porque claro la gente acaba declarando con tal de que de que pare el castigo ese lo que haga falta ¿no? pero ya digo faltaban testigos faltaban otras pruebas faltaban demás pero el papel que hace Fernando Rey ya pasan otros casos a mí esto no esto no me cuesta no me cuesta el cargo ni la renovación como candidato ahora que estamos en época que ha habido recientemente elecciones en Castilla y en la mancha y tal pues hay ciertos políticos que siempre están con la mirada electoral en las próximas no dicen no no a mí en mi discusión me tienen que seguir votándome porque lo estoy haciendo muy bien y un caso de estos sería una mancha que aprovecharían mis rivales para tumbarme y en fin y girar las papeletas hacia su favor en vez de a mi lado en fin así en la política cuando influye en jueces en investigadores y acaba culpando pues a inocentes que pagan por delitos que no han cometido y ya no hablemos cuando se junta el hambre con las ganas de comer algún niño rico el dinero el poder y este tipo de cuestiones que tendremos más tiempo de hablarlas con Juan porque vamos a ver si buscamos un hueco para centrarnos única y exclusivamente en el libro de perfume peligroso que ya presentamos en su momento pero me gustaría traerlo de vuelta para tratar alguno de los casos sí hay casos muy interesantes hay claro y algunos desconocidos por eso vamos a procurar que nos cuentes algo de ese típico caso de que no se habla pero que tú con tu buen hacer nos traes en ese maravilloso libro pues Juan otras tres películas otro ratito que hemos pasado aprendiendo de la criminología de España llevada al cine y no me queda nada más que convocarte para otro ratito o bien del libro o bien seguimos con películas bueno lo hablaremos ten con ten cuídate mucho un fuerte abrazo y sigue haciendo el trabajo tan bien como lo haces y lo hiciste en su momento trayéndonos pues lo último de lo último sobre casos que además tienen una cantidad de expedientes brutales amigos porque claro son casos muy importantes y ahí está Juan siempre aportando un poquito más muchísimas gracias maestro buenas y criminales noches como siempre un abrazo a todos todos y nos vemos el simplemente más